Vamos a cerrar ese capítulo, canta para defender su silla como consagrado, ódiame nuestro Tiango. Yo soy Tiango. Odiame por pide, yo te lo pido, odiame sin medida, ni clemencia, odio pieno masca indiferencia. Porque el rancor llene menos que el olvido, odiame por pide, yo te lo pido, odiame sin medida, ni clemencia, odio pieno masca indiferencia. Porque el odio llene menos que el olvido, si tú me odias quedaré, yo convencido, de que me amaste, amor, consistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Odiame por pide, yo te lo pido, odiame sin medida, ni clemencia, odio pieno masca indiferencia. Yo quiero más que indiferencia, que el odio llene menos que el olvido, odiame por pide, yo te lo pido, odiame sin medida, ni clemencia, odio pieno masca indiferencia. Porque el rencor llene menos que el olvido, odiame por pide, yo te lo pido, odio pieno masca indiferencia. Porque el rencor llene menos que el olvido, odio pieno masca indiferencia. Si tú me odias quedaré, yo convencido, de que me amase mujer con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Lo querido, lo querido, lo querido. Tiango, Hugo Pasa, Ricardo Montaner, señores del jurado, comentarios y resultado de esta batalla el día de mañana. El tiempo nos gana. Hasta mañana para saber cuál es el resultado. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao.